San Molillo baby, pero dímelo G, dímelo Juan, el baby, el rey del requetón Me enteré de que tú fustes mala, pero ya fue tarde porque todo te lo entregué Me enteré de que tú fustes mala, pero ya fue tarde porque todo te lo entregué Tiene más maldad que Pablo y mi bebé tú sabes bien de lo que hablo Y al que no sabe le llaman burro y a los burros yo los mando pa'l establo Al que se le hace el último se entera, al final se entera por la boca de un cualquiera Una relación como de una vida entera, de una cita pago una vida de novela Me enteré de que tú eres mala, y por eso ya sé que no amas Me enteré de que tú eres mala, y por eso ya sé que no amas A nuestro amor lo mataste como los trescientos, antes por parís yo cobraba quinientos Ya me contaron lo que hiciste y lo siento, y ya cierro el caso juro que no te miento Cometí un error y te entregue mi corazón, tú fuiste mala y me lo partiste en dos De lo que hace hoy tú te olvidas mañana, tú eres más bonita que Catalina Santana Samuel y yo baby el rey del reggaeton, tú eres una baby como la del montón Como tú la tengo por lo menos un millón, y como tú me hiciste daño pues hasta la situación Pin-pon, pin-pon, que me cambien la canción, click-lock, click-lock, las abujas del reloj No se paran, que yo se que tú a mí no me ame, y como no es la calor ni nada me tatúe en tu cara, Samuel y yo baby Me enteré de que tú fuiste mala, pero ya fue tarde porque todo te lo entregué Me enteré de que tú eres mala, y nada más para eso ya sé que no va a más Me enteré de que tú eres mala, y nada más para eso ya sé que no va a más Mira, el curio que nunca duerme, dímelo Kiki, dímelo Gerson, dímelo G, dímelo One, ah Dímelo Question, el baby, vamos pa' encima cabrón, jejejeje Dímelo Lolo, dímelo Leche, el baby